¡Hola! ¿Qué onda pleonas? El día de hoy es que yo las leo y lo que ustedes dicen yo les hago caso, créanme que siempre las ando leyendo. Y en los últimos videos estaban mirando que me decían Yoshi prueba, she glam, danos tu opinión, ¿qué onda? ¿Te gusta o no te gusta? Y yo me di a la tarea de buscar cuáles eran los productos que ustedes más pedían, que ustedes más usaban y que decían que eran buenísimos de París. Me fui a TikTok, ustedes saben que en TikTok hay muchísimas buenas recomendaciones. Y bueno, mucha gente se hizo así como que loca utilizando estos productos y yo dije, no, 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 yo los tengo que utilizar. Así que, pleonas, tengo un chorro de cosas de she glam. Es que no, no, no. Yo rompí mi alcancía. Así que si quieren saber mi opinión, ustedes se tienen que quedar a ver este video sí o sí. ¿Ya se dieron cuenta que traigo peluca? ¡Ay, no! Necesito aprender a ponerme las pelucas, chicas. Le estoy aplicando un poco de crema hidratante porque esta piel ha sufrido bastante estos últimos días. Chicas, le estaba platicando a la muchacha que me hace las cejas que hace mucho que no me cuido bien, bien, bien mi piel. Y no, hombre, esto le hace muy bien. Lo primero que voy a estar utilizando, obviamente voy a realizar algún maquillaje con ellos porque esto va a ser primeras impresiones. Vamos a ver qué tan bueno es como dicen por allá, por otras plataformas. Este se llama Birthday Skin Primer. Dice que es para hacer tu piel un poquito más smooth, o sea, más lisita. ¡Wow! Trae hasta su palita. A ver, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar. Ya saben, en las zonas que tenemos más problema. Vamos a tallarlo. ¡No me echaría mucho! Chicas, creo que me apliqué mucho. Ay, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Por lo pronto les puedo decir que se siente súper suavecito para que vean la falta. Ay, no. Como hace mucho que no me hago nada así bien, bien en mi rostro. Ahí ando desperdiciando producto. Supuestamente este primer lo que te iba a dar es como una piel muy lisita, te iba a dar mucha luz al rostro y se iba a sentir muy suavecito al tacto. Y les puedo decir que hasta ahorita las tres cosas me las ha cumplido. Vean cómo le dio esa iluminación al rostro. ¡Wow! Chicas, ahora ya con nuestro rostro bien preparado, nos vamos con esta base de maquillaje que les voy a ser bien sincera. Tengo muchísimas, o sea, ganas de probarlo. Tengo expectativas muy altas. ¿Saben que leí muy buenos comentarios respecto a esta base? Vean, es la Complexion Perfection. Tengo cinco tonos y yo, chicas, creo que hay dos que a mí me quedan bastante bien. Y si los mezclo, creo que me quedan mejor. Y les estoy hablando del tono Golden y el tono Butter Scott. Déjenme les digo que el empaque está muy precioso para hacer de She Glam, chicas. Creo que She Glam le está metiendo mucho presupuesto a esta onda. Es de vidrio y eso me gusta mucho. Para aplicar la base, chicas, tengo dos cositas que también estuve pidiendo. Una es la esponjita, que les quiero decir que la esponjita se siente súper mega bonito, bien suavecita, pero quiero ver qué tal se siente cuando ya está mojadita. Ustedes saben que la mejor forma de utilizar una esponja es y será siempre húmeda. Pero también estuve pidiendo esta brochita que está bien bonita. Déjenme les digo algo. Yo hasta la fecha no he pedido ningún producto de mi comadre, la Kim Kardashian. Pero les puedo decir que ella tiene una línea, o sea, como que me recuerda mucho a los productos de ella. Está bien bonita la brochita. Es una brochita kabuki totalmente plana de la parte de arriba para aplicar el maquillaje. Entonces creo que en esta ocasión voy a estar aplicando el maquillaje con la brochita. Me voy a aplicar un poco aquí en la palma de mi mano y los voy a mezclar. Uno es más amarillito que el otro y con ese amarillito es que voy a mezclarlos y voy a lograr como la base perfecta para mi rostro. No tengo mi espátula todavía. No se llama espátula. Qué tonta. No se dice espátula Yoshime. La voy a aplicar así directito. Déjenme agarrarla con la brochita. Les digo que se siente bien bonito. Y la voy a empezar a aplicar. Es que vean cómo se va aplicando, chicas. Tiene una cobertura increíble. Dice que es de larga duración, que te va a dar un efecto semi mate. O sea, a mí el efecto semi mate me gusta muchísimo porque es un efecto que te deja sin brillo, pero no te deja cartonada. ¿Sí me entienden? O sea, es que vean qué bonito está quedando. Es que había unos comentarios, chicas, sobre todo en los videos de TikTok, donde decían que era una base increíble y yo decía... Primero tienen que pasar por las manos de la Yoshime y yo tengo que decirle a mis plebonas si sí o si no. Pero así, chicas, de simple vista, les puedo decir que así de cajón trae una cobertura muy bonita que se está aplicando muy fácilmente. Se siente como si fuera mantequillita. Así, en el rostro, please. Miren, ahí va. Vean cómo se va adaptando a mi tono de piel. ¡Wow! Me gusta. Estoy mirando así como de cerca a ver cómo... Me voy a acercar para ver cómo se miran las líneas de expresión y vean cómo hasta ahorita no se ha sentado nada. Déjenme la aplico completo en mi rostro y ahorita les digo qué tal. Plebonas, ignoren de que se me está cayendo la peluca, pero quiero que vean qué preciosa se mira la base de maquillaje. Ahora voy a estar sellando con este polvito que también, Dios mío, tenía, híjole, muy buenas reseñas. Decía que te hacía tu maquillaje totalmente waterproof, que también, por ejemplo, si sudabas, te lo dejaba increíble. O sea, no se te cuarteaba, no se te hacían las líneas de expresión y todo eso. O sea que yo tengo muchas ganas de probarlo. Se llama Insta Ready. Dice que es tanto para el rostro como para hacer como el baking aquí debajo de nuestros ojitos. Miren, vean nada más. Les voy a estar mostrando cómo se mira. Es translúcido completamente y yo me muero por probarlo. Este lo voy a estar aplicando con esta esponjita. Voy a agarrarlo así a ver qué tal, chicas, porque así es como yo miré que lo estaban haciendo. Según esto es la manera correcta hacerlo con esta esponjita. Voy a pasar un poco, una esponjita por debajo de mis ojos para tratar de borrar cualquier línea que se haya marcado. Y volteando hacia arriba, chicas, a ver, tap, 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 tap. Ustedes saben que yo no me dejo el baking ni nada de eso porque se me reseca mucho el área. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Es que vean. ¡Wow! Lo que estuve leyendo es que a muchas personas les gustaba mucho este polvito porque te hacía un efecto como tipo porcelana en la piel. Vean cómo lo estoy aplicando con la esponjita. Y quiero decirles, chicas, una cosita. Yo normalmente no aplico el polvo con una esponja. No sé, nunca me ha funcionado. Esta es la primera vez que lo hago de esta manera porque decía que así te daba mejor efecto. Y ya veo por qué dicen que lo utilicemos con una esponjita. Es que realmente, vean, es que vean qué bonito queda. Pero déjame terminar. Leónas, vean, ahí está la diferencia. Este lado está completamente sellado con polvito. Vean qué bonito se mira. Y vean, de este lado todavía se alcanza. Déjenme les digo que sin polvo también se mira muy bonita la base de maquillaje. Le da como este glow muy, muy padre. Así que aquí tienen dos opciones. Pero wow. Ay, no, me quiere dar el patatús, pleonas. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya sellé mi rostro. Y olvidé que también había encargado dos contornos, pero son en líquido. Y pues ya está sellado. Pero yo lo quiero utilizar, plebes. Ay, no. Mira, uno es de She Glam. Se llama Sun Sculpt Liquid Contour. O sea, es un contorno en líquido. Y el otro es el mismo formato, pero este es un bronceador. Miren, les voy a explicar. Muchas veces, todavía hasta ahorita, muchas no saben la diferencia. No es lo mismo, pero te hace un trabajo más o menos parecido. Cuando ustedes lean que es un bronceador, ese nada más te va a dar como ese colorcito bonito, así como que te pegó el sol y demás. Cuando dice contorno, es algo más marcado. O sea, es donde vas a realzar tú esas partes que a ti te gustan. Bueno, realzar le digo yo, porque cuando uno las enmarca con contorno, pues se mira más bonito. Sí me explico. Pero, o sea, con los dos pueden lograr el mismo efecto. A mí me gusta utilizar de las dos, dependiendo mucho como que a dónde vaya, cómo va a ser mi maquillaje. Este, el bronceador, se llama, digo, perdón, ese es el tono Soft Tan. Entonces, yo quiero utilizar los dos y me vale cuete, plebes. Yo voy, ni modo. Es un tono muy frío. Déjenme les digo que está muy bonito. Este empaque me recuerda mucho como a los de Rihanna, si no me equivoco. Y yo no sé, pero yo lo voy a aplicar. Estoy sufriendo porque la peluca se me está yendo para atrás, plebes. No sé por qué. Miren, es un tono muy frío, plebes este. Demasiado, demasiado. Vean eso. Lo voy a empezar a difuminar con esta esponjita que tengo aquí, porque no sé por qué pienso que va a ser muy frío para mí. Miren, y si lo dejo secar mucho, va a parecer más como un morete. Sí, esto es demasiado frío para mí, chicas. Muy, muy frío. Yo necesito algo que sea como más cálido. Entonces, déjenme ver. Tengo este también que se llama Golden Sun. Déjenme verlo. Aunque déjenme les digo que también lo estoy mirando. A ver. Bueno, ese lo puede como que neutralizar un poquitito más. Vamos a ver. No, miren. Es que uno es como muy oscurito, como muy tipo morete. Y el otro, no sé. Siento que no va mucho con mi tono de piel. O sea, puedo poner el otro, pero vean cómo se mira como si fuera una mancha en mi rostro. O sea, no se mira como que estoy bronceada. Déjenme seguir. Oigan, el bronzer ni el contorno me sirvieron. Así que tuve que utilizar otro. No nos vamos a parar por eso. Voy a abrir, vean. ¿Se acuerdan que el polvito es un dúo? En la parte de arriba trae polvo translúcido, pero es totalmente así prensado. Y después trae también este suelto. Este lo voy a estar aplicando en esta partecita de aquí. Como para formar mejor esto y que se mire más bonito en cámara. Vean. Bueno, voy a dejar que se quede ahí por un momento. Espíritus, váyanse de aquí. Váyanse, espíritus chocarreros. Vengan los espíritus buenos, por favor. Ahí lo vamos a dejar por un ratito, chicas. Y un producto que sí les quiero... Oigan, sí me escuchan. Espero que sí me estén escuchando. Es que luego los micrófonos me juegan una jugada muy fea. Me juegan una jugada. Dios mío, Diosito, Yoshime. No, les estaba diciendo que mire un paquete de pestañas que está muy peculiar. Trae uno, dos, tres, cuatro pares de pestañas. Son pestañas muy grandes, así, muy de vaca. Pero hay un par que me llama mucho la atención. Y trae unas maripositas bien bonitas. Déjenme, se las enseño. Se las voy a acercar a ver si la cámara lo quiere. Vean eso, vean. Ahí están las maripositas. Qué bonitas. No sé, chicas. ¿Cómo se me van a ver? A ver. Me voy a ver muy top con marip... O sí, yo me las quiero poner. Estas me las voy a poner. Claro que sí. Y con ello voy a acompañar... Esto también fue algo que me llamó muchísimo la atención y que había muy buenos comentarios. Es un delineador, chicas. Se llama All Eyes on You Eyelash Glue Liner. Ay, Dios mío, mi inglés. Está súper peculiar, vean. Yo ya he probado delineadores que son de este formato en el que... O sea, son dos en uno. Te sirven como delineador y el mismo delineador vas a pegar la pestaña. O sea, es un pegamento para pestañas. Así se dice así. Pegamento para pestañas. Déjenme, voy a sacar la... Qué bonita. Es que está preciosa, chicas. Vienen dos pares. ¡Wow! Déjenme, le voy a cortar las orillitas a la pestaña porque ustedes saben perfecto que debemos de cortarle esas orillitas. Si no, my friends, les va a doler y les va a picar el ojo como no se imaginan. El delineador, plebes, fue un boom en redes sociales. Así que, my darlings, yo esto lo tengo que probar. Decía que era muy bueno, que te dejaba muy bien la pestaña pegada. Entonces, primero que nada, vamos a probarlo como delineador. A mí me gusta que sean bien, bien oscuritos. Bueno, hasta ahorita está pigmentando bastante bien. Déjenme seguir aplicándolo. Decía que teníamos que ponerlo y dejarlo que secara por un momento. Ok, hasta ahí, plebes, me gusta como pigmenta, ¿eh? Déjenme, les digo. Voy a hacer una colita. Ahí está la colita y la vamos a conectar. ¡Uy! Hacía mucho que no me delineaba. Ok, ahí está el delineado. Bueno, dejamos secar un ratito. Creo que ya es suficiente. No lo sé, chicas, porque ni siquiera decía cuánto teníamos que esperar. Pero de aquí voy a aplicar la pestaña. A ver, es una pestaña pesada, déjenme, les digo, ¿eh? ¡Ay, güey, sí está pegando! Pero espérate. ¡Ah! Me quiere llorar el ojo. No, 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 no. Que no me llore. A ver. Espérate, 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 espérate. Que no me llore, que no me llore. ¡Ah! 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 Es una pestaña muy pesada, chicas. A ver, espérate. ¡Qué bonita está la pestaña! A ver. ¡Plebes, sí pegó! ¡Qué perrita! Sí pegó. Mira. Déjenme que pegue bien, bien, bien. Pero creo que me queda larguita de aquí, de la orilla. Pero es que me da miedo cortarle más porque... Pues se me va a ir una de las, de las de estas. ¡Ah! No quiero cortarla. A ver. ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Wow! Déjenme, me pongo la otra. Ok. Así van las pestañas. Hasta ahorita les puedo decir que esta se está sintiendo mejor porque ya tiene un ratito que se va secando. Esta se va sintiendo menos pesada, pero esta se siente como si no trajera nada. Necesito que se sequen por completo para poder como alzarlas, acomodarlas. Pero hasta ahorita, ¡ay no! Se me hacen súper cute estas pestañas. Déjenme que se seque. Mientras secan las pestañas, vamos a aprovechar el tiempo. Y me estuve pidiendo este delineador que también había muy buenos comentarios sobre los delineadores. Yo estuve pidiendo este que es el número 04. Y el tono es neutral. Es un tono, según lo que yo miré, es como cafecito. Vamos a ver qué onda. Miren, a mí en lo particular, chicas, para los labios me gusta mucho que sea muy contigo. Es un tono tequilloso y sí. Así como esto, tal cual. Es que yo he visto, chicas, lápiz delineadores que son tan secos, tan duros, que te duele al estarlo aplicando. Y real que un lápiz delineador tiene que ser muy, muy suavecito. Y el labial que voy a estar utilizando es este de Matte Allure Lipstick. Es el tono 101 Chic, que es como un cafecito muy nude que va perfecto para estas... Ay, no, plebes. Es que déjenme les digo que los empaques, estoy impresionada de lo bonito que están. No se ven baratos. O sea, parece un maquillaje caro y en realidad no es maquillaje caro. Está muy bonito todo esto, tal como lo estaba buscando. Está muy bonita. Algo que me gusta es que al momento de estarlo poniendo, chicas, se siente muy, muy suavecito. Como que se va derritiendo en tu labio. Y eso me gusta. Está muy bonito este tono. Voy a retirar el polvito que pusimos en esta parte de aquí, asegurándonos de que no nos quede ningún residuo, chicas. ¡Chicas! Porque luego se mira horrible. Y Chicuelas, ahí está el resultado. ¿Qué les parece? Muy de pestaña voladora. Maribosa de barrio. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué les parece? Déjenme les digo que hasta la peluca es de Shein, ¿eh? Me encanta. ¡Qué perrísimo! ¿Ustedes qué piensan? Mira, unas poses aquí y allá. Obviamente yo tengo que hablar qué me parecieron cada uno de los productos. Pero ahorita... Cuéntenme. Póngale pausa el video y déjenme su comentario. Yoshime, esto fue lo que... Mamá, 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 mamá. Yoshime, esto fue lo que más me gustó. Tengo que decir que los productos de Shein Lam sí me dejaron así como bien, bien impresionada. Ustedes saben que muchas veces se hablan de los productos y como que se dicen de más. Por eso es que yo decía, no, yo necesito probarlos. Y quiero empezar por... Miren, es que aquí yo no sé si realmente los dos hicieron como que en conjunto un muy buen trabajo o por sí solo es que realmente son muy buenos. Lo que sí les puedo decir es que estas dos cosas combinadas, o sea, la base de maquillaje con este primer me dejaron la boca abierta. Y les voy a decir por qué. Yo últimamente, bueno, ustedes saben que hemos venido pasando muchísimas cosas y de lo último que yo me estoy preocupando es de cuidar mi rostro. Y lo venía sintiendo muy seco, muy descuidado, muy sin vida. Y la última vez que me puse una base de maquillaje se me miraba muy cuarteada, se me miraba muy rara en la piel. Así que yo sé de antemano que le hace falta un muy buen cuidado de la piel a mi rostro. O sea, volver a darle ese amorcito que solo yo sé darle. Y al aplicar esta base de maquillaje, chicas, yo les puedo decir que no se mira para nada acartonada. No se me juntó en los poros. De hecho, hasta siento que me los disimula muchísimo. Pero creo que mucho tiene que ver también este primer. Cuando yo me lo apliqué, chicas, le dio una iluminación a mi rostro bien bonita. Y algo que me gusta es que puede ser para cualquier tipo de piel. No nada más para pieles grasa, no nada más para pieles secas. Puede ser para cualquier tipo de piel. Se siente muy bonito al aplicarse. Eso sí, chicas, échese mucho más poquito de lo que yo me puse. Yo me puse demasiado. Pero aún así, trabajó muy bonita la base. La base de maquillaje, plebes, déjenme les digo. Que yo la puedo comparar con bases de alta gama. De esas que valen carísimas de París. Tiene una cobertura muy bonita. Tiene un acabado muy lindo. Al menos para mi gusto. No es ni muy, muy, ni tan, tan. Y los subtonos están bastante bien. Les recuerdo, yo utilicé la Butterscotch y la Golden. Creo que las puedo utilizar solas. Pero al combinarlas, no sé. Me gustó mucho el resultado. Miren ustedes, lo están mirando. Se mira muy bonita la piel, chicas. No se mira acartonada. Pero para nada. Wow, es que me gusta mucho. De verdad, cómo se mira, cómo retrata en cámara. No sé, chicas, ustedes qué piensan. A mí me gusta mucho. Siento que me gusta mucho. Algo que sí, me dio así como que, ah, fueron el contorno, chicas. Y es que yo no los escogí realmente para mi tono de piel. Lo que me gustó mucho es cómo se siente la textura. O sea, son líquidos. Pero normalmente los líquidos a veces son como muy, muy gruesos. Y esos son muy delgaditos. Y siento que se difuminan. O sea, se mezcló muy bien con mi piel y con los productos que yo ya traía aquí en mi rostro. Lamentablemente no agarré los tonos correctos para mí. Y necesito volverlos a pedir. Necesito buscar un tono que sí sea apto para mi piel. Pero de otra cosa que les quiero hablar también es de la brochita plebés. La brochita está muy buena. Creo que es una de las mejores brochas que yo he probado hasta ahorita. Me gustó mucho lo compacta que viene de esta parte. O sea, bien, bien planita. No hay margen de que te queden así los brochazos pintados. Y eso es algo que me gusta mucho. No todas las brochas lo hacen. Así que este es algo que también les puedo recomendar muchísimo. El polvo plebonas. El polvo también es un polvo. Yo es que no puedo mencionarles aquí marcas. Pero hay unos polvos carísimos de París que sí te dejan muy bonita la piel. Pero están, miren, muy, muy caros. Es demasiado man el que tienes que desembolsar. En cambio, este de She Glam, el Insta Ready, necesito que ustedes lo prueben y me digan. Es translúcido y algo que me gusta es que es un polvo muy delgadito. Así que para personas que tienen textura como yo, creo que les va a encantar. Porque normalmente los polvos, si no los sabes utilizar o vienen muy gruesos, te van a marcar más las líneas de expresión. Se te van a meter en los poros. Te van a marcar más los poros. Y este no, porque es muy finito. Es muy delgadito. Y eso es algo que me gustó muchísimo como quedó en mi rostro. Wow, chicas, estoy, o sea, estoy muy impresionada por estos productos de She Glam. Me atrevo a decirles que vayan a probarlos. Les voy a dejar los links de cada uno de los productos que estuve probando aquí abajito en cajita de información. Si los prueban, me dicen qué tal les parecieron, cuál fue su favorito. Pero yo estoy encantada. Wow. Mis chicuelas, les mando un besote. Y dijenme en comentarios qué otro producto les gustaría que yo, pues aquí probara y les diera mi humilde opinión. Les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.